bienvenidos a la información de finanzas la cotización del dólar para el día de hoy se encuentra a la compra en 11 73 y a la venta en 12 13 el euro a la compra en 16 53 y a la venta en 16 81 en la cotización de los metales encontramos el centenario a la compra en 19 mil 700 y a la venta en 21 mil la onza de plata a la compra en 375 y a la venta en 425 la onza de oro a la compra en 15 mil 900 y a la venta en 17 mil 400 información de finanzas para 10 noticias elisa cano